El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arreaza Chicas, informó de la captura del youtuber salvadoreño José Roberto Silva por los delitos de difusión ilegal de información y acoso a través de tecnologías de la información y la comunicación. La Fiscalía General de la República había ordenado la captura de Silva el lunes por la mañana. Sin embargo, fue hasta horas de la noche que se hizo efectiva su detención. El Ministerio Público comunicó que se ha solicitado medidas de protección para las víctimas, la diputada del FMLN, Karina Sosa, y la excandidata a diputada por el mismo partido, Daniela Genovés. Los hechos que dieron paso a la denuncia se suscitaron dentro del hotel donde el Tribunal Supremo Electoral realiza el escrutinio final de las elecciones realizadas el pasado 28 de febrero. En videos compartidos por el mismo Roberto Silva, se muestra la persecución que éste hace a la candidata a diputada Daniela Genovés, en donde asegura que él fue agredido. Sin embargo, en otros se visualiza al youtuber refiriéndose a las candidatas con palabras despectivas. El youtuber pudo entrar al recinto debido a que portaba una acreditación del Tribunal Supremo Electoral, en la que se estipula que es un empleado de Radio El Salvador. Este fue un informe para la prensa gráfica punto com.